Hola, 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 bienvenidos, estamos aquí en una nueva edición de lo que son los hangouts en tessports.com En este caso tenemos la, a ver, la gratitud de poder contar con Julio Lama, es el entrenador de la selección de básquetbol argentino Un orgullo realmente contar con su presencia en esta edición de los hangouts de tessports.com Julio, los saludo oficialmente, ¿cómo estás? Muy bien, es un placer para mí estar acá con ustedes Perfecto, Julio, recientemente ha pasado por Estados Unidos, sabemos que ha estado viendo partidos de NBA Sabemos que ha podido nutrirse de nuevas experiencias en el arranque de la temporada del mejor básquetbol del mundo Me gustaría arrancar por ahí esta charla para conocer los detalles, las principales conclusiones que ha sacado de su reciente paso por Norteamérica Bueno, es pronto todavía, la temporada está en pañales, va una semana y no tengo un balance o conclusiones Miro más a los jugadores argentinos en este comienzo y a sus equipos, que es lo que más me interesa a mí Y cuando vaya a Estados Unidos en enero, que es lo que tengo programado para visitar a cada uno de los jugadores en sus equipos y en sus ciudades Voy a tener una conclusión o un balance, ahora no ha habido tiempo de tener alguno, ¿no? Perfecto, sí Perfecto, y sabemos que también ha estado viendo lo que fue el show de la NBA en Río de Janeiro, ¿verdad? No he ido, finalmente, no he ido, no he podido... Perfecto, bueno, hablando un poquito, nos metemos a hablar de las elecciones Saben, Julio, que es lo que más nos interesa Queríamos saber, ya el premundial de Caracas ya queda un poquito lejano Pero me gustaría saber cuáles son los principales jugadores En este caso, tres jugadores que usted haya destacado en un podio del reciente premundial Pensando en el futuro, pensando en la proyección de cara al mundial Bueno, quitando a Escola que no es, digamos, cuestionable No es necesario comentar toda la importancia que tiene Y el espacio que tiene dentro del equipo Creo que el torneo de Caracas mostró la confirmación del segundo campazo La posibilidad de que Marcos de Lía juegue en un puesto en el que necesitaba Desarrollar un jugador, tener un dueño El puesto a cinco, el de pivot Desde que Oberto lo ha dejado, no tiene un dueño Y fue una aparición positiva Sorpresa positiva hacer en Zafal Como tirador especialista, anotando doble figura Con 47% en triples, metiendo tiros importantes en un cuarto en los partidos clave También para mí fue una confirmación buena a Marcos Marca Porque le da equilibrio al equipo Y que sin brillar ha sido importante para el equipo Perfecto, y ha podido hablar con Manu, con Luifa, con Prigioni Sobre lo que se viene pensando en el Mundial Por lo menos tenía unas charlas informales Para empezar a definir también imagino que usted El probado del equipo, el boceto del equipo que se va a presentar en el Mundial O todavía es muy pronto Es temprano No le he hecho la pregunta oficial a ninguno de ellos De si van a estar en el Mundial La verdad que las comunicaciones que he tenido con ellos Tienen que ver con cómo están en este comienzo Cómo desarrollaron la pretemporada Cómo están Y cómo van comenzando Estar cerca de ellos Y saber Qué les está pasando No le he hecho la pregunta oficial a ninguno de ellos Más allá de que tengo sensaciones De que Prigioni va a jugar El Mundial La misma tengo con Delfino y con Escola No sé si va a jugar Manu o no En este momento también trato de estar cerca de Delfino Que está lesionado En este momento la selección Tiene tres jugadores lesionados Que me preocupan Y que intento acompañar Son Facundo Campasso Juan Gutiérrez Y Carlos Delfino Facundo tiene una lesión en la rodilla En la cual ya está haciendo natación Y pesas Realizando la recuperación Carlos Delfino Con una lesión más seria Trato de acompañarlo en este proceso Y Juan Gutiérrez Tiene una rotura Una micro rotura De fibras Y Bueno es importante que se recupere Y después Perfecto Vamos a repetir O a mencionar Que la gente puede enviar su pregunta Para usted Julio Con el hashtag LamaSainticeSports Hashtag LamaSainticeSports Para poder justamente Intercambiar conceptos con usted Y automáticamente nosotros Le vamos a estar trasladando La consulta Para poder seguir con esta charla Le pregunto Julio A ver si usted tiene a mano Los tres momentos Más importantes O inolvidables De su paso Por la selección De este último paso Por la selección Por el actual Me refiero a Quizás situaciones Momentos Partidos Que usted Resaltaría Como bisagra Para lo que se viene Y también para lo que pasó Los tres momentos Que usted O donde usted sintió Realmente Mucha satisfacción Con respecto al equipo En cuanto a las muestras Imagino que Puede llegar a tener Partidos especiales O momentos especiales Donde usted realmente Pudo sacar conclusiones Interesantes Sí Como vos me lo preguntás Más que momentos De conclusiones Son momentos Si es de satisfacción Que interviene El cumplir un objetivo O el vivir una situación Emocional Con el conjunto En el 2011 El título De América Lo fue Ganarle la final a Brasil Fue un momento Una satisfacción Yo deseaba mucho Ganar un título Con la selección Y nosotros Queríamos Eso Que el equipo Volver a ganar un título En el 2012 Hubo dos partidos Muy importantes Uno fue El partido Uno de los Juegos Olímpicos Con Lituania Porque Fue el mejor partido En todo el proceso Y empezamos Y empezamos Y empezamos los Juegos Olímpicos Demostrándonos A nosotros mismos Que podíamos Jugar a gran nivel Otra vez Y ganarle a Brasil Metiéndonos A los cuatro mejores Del mundo Otra vez También fue un partido En ese 2012 Emocionante En el 2013 El partido Con Canadá La clasificación El haber jugado Con el corazón Como jugó el equipo Con la pasión Que jugó Revirtiendo Un partido Que había empezado Desfavorable Contra un equipo Poderoso A mí me Me emocionó Una vez terminado El partido En un primer momento Enormemente Y me dio una gran satisfacción Que el VASC argentino Aún Con un equipo En formación En un periodo de cambio Consiga la clasificación Para el mundial Esos momentos Fueron los Más Satisfactorios Y importantes Para mí Exactamente Reitero La gente puede enviar Sus comentarios Sus preguntas Sus consultas Sus saludos También ¿Por qué no? A Hashtag Lamas En Teis Esport Lamas En Teis Es el hashtag Con el cual Nos vamos a estar Comunicando Entre todos Aquí con Con usted Julio Le pregunto ¿Cuál es El paso A seguir Después del mundial Su idea es continuar El proyecto Hasta el post Olímpico En 2016 Dejar Después del mundial ¿Cómo es la situación Contractual? Pero también ¿Cómo es la situación En cuanto a su deseo Del proyecto Que tiene la selección? La situación Mi contrato Termina Con el mundial En septiembre De 2014 Termina mi Contrato No tengo Un plan No tengo Un plan Ni de seguir Ni de no seguir No sé Qué es lo que puede Pasar Después del mundial Si tuviera Que ver Con el deseo Mi deseo Sería dirigir Siempre Desde el punto De vista Del orgullo Y del nivel Deportivo Es lo más Importante Y el deseo Máximo Pero a veces Es el momento Adecuado Y a veces no A veces Se puede Y a veces no Entonces Creo que se va a cumplir El periodo De cuatro años Habrá que ver Si están contentos Con mi trabajo Y con el sistema De trabajo Y con Lo realizado Y con los resultados Conseguidos Y por otro lado Si yo También Estoy contento Y con ganas De seguir Creo que Al cumplirse Un periodo De cuatro años Hay que esperar Que llegue ese momento Que se juegue el mundial Y después Ver qué pasa Perfecto Y a nivel Recambio En cuanto a técnicos En la camada De técnicos Porque hemos hablado Mucho de Lo que se viene En cuanto a jugadores Pero ¿Qué entrenadores Usted ve Con perfil Para En un futuro Poder tomar las riendas También de un proyecto Como El que ha hecho Sergio Rado Hernández Como el que está Haciendo usted En fin Con esa característica Y ese perfil De trabajo De intensidad Y sobre todo De calidad Yo creo que Confío en que la confederación Va a saber elegir Como siempre lo ha hecho Entonces No No Soy yo Quien tiene que decir Quienes Pueden dirigir El equipo Pero Los entrenadores argentinos Son muy buenos Sergio Hernández Está en plenitud No Necesita Este Puede Puede Volver a dirigir La selección Perfectamente Creo que Nicolás Casalanguida Es un Joven Entrenador Que Se puede desarrollar Para ser técnico De la selección Y Y creo que Hay varios más Que Tienen Condiciones Como para dirigir El equipo Pero Parece que eso Es algo Que le corresponde A las autoridades De la cabina Perfecto Aquí Marco Fernández En lo que es El hashtag El Lama Sentais Sports Nos pregunta O le pregunta Julio Cuáles fueron Los tres Mejor dicho Cuáles fueron Los momentos Más difíciles Que afrontó usted Al frente De la selección Digo Porque manejar Monsters Como Ginobili Como Prisioni Como Escola Y demás Realmente parece Muy tentador Muy placentero Pero cuáles son Los momentos Más complicados A la hora de Manejar un equipo Con esta calidad La verdad que Como todas las cosas En la vida Tiene Su lado En el que se facilitan Las cosas Y su lado Más exigente Con Con el equipo Completo Con los grandes Jugadores Hay un montón Son de cosas Que se hacen Más fácil Por el conocimiento Que tienen del juego Y la capacidad Para resolver problemas Dentro de la cancha Por otro lado Hay que tratar De compaginar Los intereses De cada uno De cada uno De ellos Que el equipo Funcione Como tal También De Equilibrar Varias cosas Que tienen que ver Con La necesidad De protagonismo De cada uno De los jugadores De poder Tener un espacio De participación Tanto de tiempo Como de protagonismo En el juego No existe La autogestión Eso es imposible Siempre Cuando hay Grandes jugadores Es necesario También Que un entrenador Ocupe el rol De dirigir Cuando Con los jóvenes Lo más importante Fue tratar De guiarlos Y aportar La experiencia Y el liderazgo Que aportamos Yo como entrenador Y Luis Escola Como capitán Del equipo Dentro de la cancha Incluso En cosas fuera También Perfecto Julio Aquí tenemos Mensajes De Stefi Arroba Stefi Cóceres Que dice No te vayas Nunca Julio Después tenemos Del Otero Javier Once Siempre en el hashtag Lama Sentencia Sports Recordemos Del Otero Javier Once Le dice Gracias Julio Por todo su trabajo En la selección Y nos vamos A la pregunta De Jorge Maceiras Que dice ¿A qué se debe Este gran equipo Más allá de los triunfos Esta mítica lograda ¿Es casual? No, no es casual Argentina Siempre tuvo Buenos jugadores De básquet Y Argentina Es Fundadora De la FIBA De los 7 países Que fundaron la FIBA Hace 100 años 6 de Europa Y Argentina Único De América Argentina Ganó Todos los títulos Posibles Del Gran Slam O sea que hizo Solamente Estados Unidos La Ex-Jugorlavia La antigua Unión Soviética Y Argentina Entonces Siempre se jugó En el básquet Lo que pasa Que este grupo De jugadores Es el mejor De la historia Es la mejor selección Que tuvimos En la historia Porque Porque coincidieron Muchos cracks Al mismo tiempo Si uno elige Sabe que Lino y Escola Son los dos mejores jugadores De la historia Del básquet Argentino También hay que poner Que cuando se elige El mejor pivot El nombre es Oberto Y cuando se eligen Los mejores saleros Son Delfino Y Nozioni Y cuando se eligen Los mejores bases De la historia Hay que Intinuarse Que hayan coincidido Todos en la misma década Aumentó enormemente Las posibilidades De Los resultados Conseguidos De esta mística Y de este espíritu Ganador Porque si hubieran nacido Con 20 años de diferencia Para nombrar Solo dos Y Nobili y Escola Uno dentro Y uno afuera No hubieran sido Tan buenos Los equipos Porque ellos Se hacen mejor Entre ellos Jugando como compañeros También Exactamente A eso hablábamos De mística Y de lo que ha logrado Este equipo También en cuanto a solidaridad A cohesión grupal A falta de divismos Porque realmente Todos tienen para el mismo lado Le hago la pregunta De Artesurgraf Arroba Artesurgraf Es Julio De Quilmes Y le gustaría saber Si hay algún tipo De trabajo especial Para los pivots A futuro En la selección Buena pregunta esta Teniendo en cuenta Que es un puesto clave Donde Argentina Ahí no parece Tener tanto recambio ¿No Julio? Tenemos necesidades Ahí Estamos Desarrollando Intensamente A Marcos Delía Y a Y a Bortolín Y a Matías Bortolín Ahí hay dos jugadores Que son muy importantes Para la selección En el presente Y en el futuro Tienen 21 y 20 años Dos metros ocho Y dos metros siete Y son ellos Los que Necesitamos Fortalecer Desarrollar E integrar Rápidamente Para subir Nuestros centímetros Y poder estar En el juego aéreo A la altura De las exigencias De la competencia internacional Estamos haciendo Un trabajo físico Con ellos O si bien Ellos están haciendo Un trabajo De fortalecimiento físico Y un seguimiento Este Cercano Para tratar De que Para el 2014 Estén mejor Aunque en el 2013 Estamos hablando De dos jugadores Que todavía No juegan De titulares En la liga argentina Y nosotros Ya lo tenemos Incluido dentro Del equipo de mayores Porque somos conscientes De la necesidad De jugadores En ese puesto Perfecto Nos vamos a la pregunta Ahora Julio De Franco Alemano Que habla De Facundo Campas Y te pregunta ¿Qué futuro Ves en su carrera En este gran base De Peñarol? No sé Cuál es el techo De Facundo Puede ser la NBA Su lugar En el futuro Tiene Le veo todo El futuro Creo que él Está dispuesto a todo Para intentar ser El mejor jugador De básquet posible Y eso Agregado a las habilidades Que tiene De una energía Distinta Una mentalidad Prueba de bala Un corazón Que no le entra En el pecho Fuerza Velocidad Hacen que Estemos Frente a un Jugador Que se ha confirmado En este 2013 Como Importantísimo Dentro de la selección Él Lleva En este recambio Que Que la edad De los jugadores De la generación dorada Obligaba Se ganó un lugar En el 2012 Dentro del equipo Y lo confirmó Claramente En el 2013 Ya se ha hecho un lugar En el equipo Principal Y es Muy importante Para la selección Acumbo Soñando en grande Julio ¿Cuál sería el jugador Que desembarcaría En la NBA Si todo sale bien Si Dios quiere En unos Prontos años Hablamos de Campas Usted es el jugador Al que le ve mayor proyección Pensando Insisto En grande Soñando Y siendo muy optimista Y pensando Que lleguen a su techo Tenemos Más de uno Lo pueden El que más Cerca está De los que Bueno Si mañana vuelve No se oye al NBA No es sorpresa Ya jugó un montón de años ahí De los que no jugaron De los que no han jugado Campasso es el que Más pasos cerca tiene Pero Podría ser que Garino O Aulet Giorgetti Bortolino De Lía Continúen con su desarrollo Y jueguen un día En la NBA Ahora se puede soñar Con eso Estos jugadores Que Los nueve NBA Que hemos tenido Muestran que ese sueño Es posible 15 años atrás No pensábamos Que eso era una posibilidad Ellos han abierto La puerta A que Piensen en nosotros Y a que de este lado Se pueda soñar Con hacerlo Yo soy optimista Y creo que en algún momento Volveremos a tener Algunos NBA Nacidos en los años 90 Estos nombres que te di Pienso que tienen Condiciones potenciales Después las tienen que desarrollar Buenísimo Tienen talento De 2 metros 7 Y pasa el balón Excelente Tiene tacto para definir Como definidor de 2 puntos De bastantes maneras diferentes técnicamente Es inteligente Y aprende rápido Necesita hacer un fortalecimiento físico Que lo empareje Más Para el año 2014 La decisión que tomó De ir a un equipo importante Como Regata de Corrientes Con un gran entrenador Como Nicolás Casalanguia Creo que es positiva Para que con el trabajo diario Pueda cumplir ese objetivo De entrenar más profesionalmente Tanto físicamente Como individualmente Fuera del horario Y que con Y que jugando en el equipo Participando en primera división Por primera vez Pueda Tenemos un año El año que viene Con Juegos del Sur Sudamericano Y Mundial Va a haber lugar Para que estos jóvenes jugadores Continúen con su desarrollo En distintos lugares Perfecto Aprovecho Para agradecerle A la Confederación Argentina De Básquetbol Por a Rodrigo García Puntualmente Jefe de Prensa Por el auxilio Por la asistencia Por la colaboración permanente Realmente es muy bueno Contar con su ayuda Te paso a una siguiente pregunta De Jorge Maceiras Que habla de La Provito Puntualmente te pregunta ¿Qué ocurrió con él? En Caracas Y si fue El tema de la lesión O la presión Lo que realmente No lo dejó volar Como realmente Todos esperábamos Creo que Él No vimos la mejor versión De Nicolás No vimos lo bien Que él puede hacerlo La lesión Fue inoportuna Estaba Jugando muy bien Y desde el torneo Tuvo una lesión Con poco tiempo Para recuperarse Totalmente Siempre Cuesta Hacerse Un lugar En la selección Le pasó A un super crack Como Pablo Prigioni Que en el 2006 Ya era figura En Europa El recontro Figura Y en Japón No tuvo un buen Primer torneo Hasta que en el 2007 Se hizo cargo Del equipo Y de ahí En más Empezó a brillar Y creo que También El extraordinario Torneo De Facundo Campasso Bueno Como figura Encontrada Con todo lo bien Que jugó Facundo Y que Nicolás No pudo Jugar su mejor versión Hizo que Se desluciera El torneo De Nicolás Un poco más Creo que Lo va a tomar Como experiencia Para el año Que viene Venir preparado Para Jugar mejor Esta experiencia Que va a tener El Flamengo De Brasil Que es una liga Del nivel De la nuestra O sea No es que va a Europa Y va a un nivel Más alto Pero siempre Ser extranjero Es una exigencia Más Y aprovechando Para entrenarse En las cuestiones Que él ya vio Que tiene que mejorar Soy optimista Con que el año Que viene Veamos La mejor versión De Nicolás Yo creo que Él tiene condiciones Para jugar En la selección Perfecto Julio Toby Moyano Reitera Los elogios Para usted Le comenta O le manda Que no se vaya nunca Por favor Que es lo mejor Del básquetbol argentino Y precisamente Quiero cerrar Un poco El capítulo Selección Para meternos En la liga Nacional De básquetbol Que ha arrancado Una nueva temporada Particular Sin descensos Hay ganas Voces a favor Contras en contra Me gustaría Charlar con usted Para saber Las primeras impresiones Que tiene Este arranque De la liga Nacional Los equipos Que pudo ver Los jugadores Los extranjeros En fin ¿Cuáles fueron Las primeras sensaciones En este arranque De la liga Nacional de básquetbol? Bueno Se tomaron Un paquete De medidas Que apuntaban A poder cumplir Con los intereses De los dueños De los equipos Que en definitiva Son los que manejan La competición Da la impresión De que las medidas Que tomaron Fueron Para poder Tener Este Un control Presupuestario Y un equilibrio En el gasto Del dinero Que Se genera Y que Después Se Gasta ¿No? La verdad Que ha habido Si han ido Jugadores Entre Nacionales Y Americanos Importante Han Aparecido Se le ha dado Un espacio A muchos Jóvenes Jóvenes Que Lo veo Como una inversión A A A mediano Plazo Y Hay Hay que ver Más partidos Y el torneo Entero Para sacar Conclusiones Si Todas estas Decisiones Que se tomaron También Traen Como consecuencia La inversión En La mejora De la estructura Y de la logística Y de la comunicación Y de la competencia Cosa Cosa que Todos Hemos concluido En que Necesitamos Mejorar También Hay que Respetarlo Y valorarlo Porque Todo no se puede Y El básquet No es Económicamente Todopoderoso Y ha tomado La decisión De por un tiempo Llevar los recursos A un lugar En donde Todos Mejoran Entonces Claro Si ahora Si lo hacen Los dirigentes Tampoco podemos Venir y decir Bueno Pero se gastó Menos de los jugadores Bueno Todos le estábamos pidiendo Que inviertan Que se mejoren Los estadios Y que se mejore La estructura La logística Y la imagen De la competición Bueno Han llevado Para ese lado Presupuestos Y Esperemos que se vea Y que Se lleve a cabo Recuerdo Nuevamente Para la gente Que envíe su consulta Hashtag Lamas en Taze Sports Hashtag Lamas en Taze Sports Y Nosotros vamos a estar Leyendo el mensaje Y se lo vamos a Atradar a usted Julio Precisamente Arroba Kuki Más Sello Le pregunta ¿Qué cambiaría Puntualmente En la Liga Nacional Como primera medida En el caso de que usted Tuviera alguna potestad Quizás a nivel del juego ¿No? Como para poder aplicarlo Bueno A nivel del juego Creo que Lo que pasa Dentro de la cancha Es algo que se va Mejorando periódicamente De hecho En ese aspecto La Liga Argentina Es la mejor De Latinoamérica Y ha sido La La escuela De todos los jugadores Y entrenadores Que después Han Destacado En la selección Argentina Y continuó Su carrera En el exterior En ese aspecto La Liga En el aspecto Deportivo En el juego Es donde Más adelante Donde más actualizado Estamos De todas formas Yo creo que hay que apuntar A jugar más rápido A la velocidad de ejecución Más alta posible Dentro Dentro de El ritmo de juego De los partidos Hemos mejorado muchísimo En los últimos 10 años En la defensa Los planes de juego El entrenamiento De la defensa Y la preparación De los partidos Creo que en este momento Hay que mejorar La velocidad de ejecución De jugar A la mayor velocidad posible No caminar En la cancha Ni en el contraataque Ni en el ataque fijo Tratar De tener El mayor nivel De actividad Y la mayor velocidad De ejecución posible Y Si Se penalizaran Más Los agarres El uso Indebido de las manos Eso Favorecería El poder cumplir Con ese objetivo Perfecto Acá nos pregunta Adrián Sandler ¿Cómo ves el nivel Del torneo argentino Actualmente? ¿No? Del TNA ¿Cómo ¿Cómo lo evaluás A nivel De jerarquía? En el segundo Opinión Julio ¿Estamos hablando Del segundo nivel De la competición En el torneo nacional De ascenso? Sí El torneo nacional De ascenso Ha vivido Varios cambios En los últimos años Yo Pienso que Se juega Con demasiados equipos Que Habría que jugar Con 16 También Y Creo que Es el En ese segundo nivel Donde Generalmente Aparecen Jóvenes De 18 19 años Empiezan a jugar ahí Y que después Se promocionan a primera Ha pasado con Innumerable cantidad De jugadores Que incluso Hoy integran La selección argentina Selen Zaffar Luciano González Pablo Pinoza Bueno Alexis El Podría nombrar 30 jugadores Y esa es la verdad Que un corazón Muy importante Para el básquet Es un generador Es un generador De El Primer paso Profesional De tener la responsabilidad De jugar Para ganar De jugar Bajo presión De jugar Con público Que demanda Resultados Es Súper importante Para el básquet Perfecto El otro día Leía a Paolo Quinteros Que él hablaba De la gran cantidad De jugadores Del TNA Que se incorporaron A la Liga Nacional Al igual que Muchos juveniles También En lo que es Esta decisión De los clubes De no gastar Tanto en presupuestos Ahora que no hay Descensos Y trabajar más En otros sectores De lo que es Infraestructura Y demás Él decía De que va a costar Un poco Obviamente Y habrá que esperar A que estos jugadores Del TNA Se adapten Bien a lo que es El nivel Del máximo Justamente El máximo nivel De la Liga Nacional Como también Le ha pasado a él Que ha Justamente venido Desde el TNA En este caso Refiriéndome a Linteros ¿Cómo ve esta situación? ¿Usted cree que Vamos a tener que esperar Bastante Como para que Esta mezcla Pueda En definitiva Dar mayores frutos A nivel del juego A nivel de espectáculo Es así Es así Como lo dijo Paolo Como lo está Discribiendo Vos Estamos en una Liga En la que se hicieron Un paquete de cambio Grande Y ahora Se los ve Consistentes A muchos equipos Quizás no A Regata de Corrientes A Peñarol A Atenas A Boca Pero si hay muchos equipos Que están inconsistentes Y he visto Algunos partidos En los cuales Le pasaba a ambos A un equipo Y al otro De vivir ese momento La tranquilidad De los no descensos Han hecho que Dirigentes Y seguramente Con la propuesta Su entrenador Decidieran de manera conjunta Hacer una inversión A mediano plazo Como antes La describí De esto De lo que estamos hablando Que ahora Mismo hay que ir Hacia adelante Con esta decisión Tomada Y tratar De que Se desarrolle Todos no van A Digamos Todos los jugadores Elegidos Jóvenes Para Integrar No van A Aprobar El examen Muchos Lo van Aprobar Y algunos No Pero Creo Que Con esta inversión Que pienso Que es de un año Porque cuando A los jóvenes Se lo pone a jugar Los que tienen condiciones En un año Pueden mostrar Que están preparados Yo voy a ver Partidos Y veo que juega Barrales Caramucinos Sanzotera Todos los que juegan En el nuevo El estudiante Juega Brusino Bortolimbo Etcétera Etcétera Creo que ellos En un año Van a poder mostrar Y esto va a poder ser Como una inversión En tener Ampliar el abanico De jugadores Para los próximos Diez años Se va a poder Después Este Darles El segundo paso Y el rol Protagónico A los que si muestren Que valen la pena Con Mayor Solidez Para el año próximo Arde Le digo Julio El hashtag Lama Sentais Sports Realmente Muchos saludos Muchos mensajes De afecto De cariño Para usted Muchas gracias Y también Una pregunta En este caso De Facundo Ritiner Que habla de futuro Y le pregunta ¿Qué jugadores Tienen vista Entre 19 y 23 años Pensando en La selección O una pronta Convocatoria? Los tres bases Del equipo Jóvenes Están en esa edad 23 Campazo Juan Fernández Y Nicola Províctor Carino En el puesto De escolta Luciano González También En ese puesto En el puesto De anero Franco Giorgetti En esa edad Que estamos hablando En el juego interior Están ahí Marco Delía Hortolín Bueno Podemos sumar A Gabriel Uno en el puesto De tres Y otro en el puesto De cuatro Y Es mi idea En este proceso Full time He podido seguir Mucho más de cerca A todos los jóvenes Que integran En el equipo Que están en el exterior Y a todos los jóvenes Que entrenan Y bueno En este enero Y febrero Que nosotros Tenemos competencias Sub 15 Sub 17 Sub 19 Perdón Sub 15 Sub 17 Sub 18 Voy a A ver Entrenar A todos los jugadores Para poder Integrar A A los que A los talentos Que tengamos Es un año Muy interesante El 2014 Nosotros en marzo Tenemos los juegos Ode Sur Al cual vamos a ir Con los mejores jugadores De la liga argentina Pero jóvenes También El sudamericano En Venezuela Y luego el mundial Es un año En el cual Espero que sea De crecimiento Y de desarrollo Más allá de que Lo que queremos Jugar el mejor mundial Posible También es para dar Un paso adelante Con el Con el equipo El alma Argentina Con el futuro De la selección Luego del mundial Perfecto Perfecto Le aviso a la gente Que lamentablemente Ya se nos va terminando La charla Si querés enviarle Tu consulta Tu saludo Y tu pregunta Hashtag Llamas En Taze Sports Aprovechalo Porque se nos está yendo Me voy a la pregunta De tiempo suplementario Una pregunta Muy interesante Julio Habla de Cómo ve la situación De las invitaciones De cara al mundial A quién ves Con más chances De conseguirlas La verdad que El desarrollo Que ha tenido El básquet El básquet Es un deporte global Y muy desarrollado Y los equipos Que hace 20 años No eran tan competidos Igual Se han acercado Mucho Esto ha producido Que tanto en América Como en Europa Que equipos Con mucha tradición O con fortaleza Económica Y desde el punto de vista Del negocio Del espectáculo Del entretenimiento Ejemplo Canadá Brasil En América En Europa Rusia Que en medalla de bronce Turquía Que es su cantor En el mundo Italia Grecia Y China En Asia Que desde el punto de vista Del deporte Como entretenimiento Es Un mercado Poderosísimo Yo De las cuatro Invitaciones Que hay Imagino que China No puede estar afuera Porque es Un lugar Fundamental Para los intereses Del negocio Del básquet Y creo que En América Entre Brasil Venezuela Y Canadá Intuyo Que van a invitar A Brasil Porque nunca Estuve fuera Del mundial Por tradición Y porque es El próximo Organizador De los Juegos Olímpicos Y en Europa Está delicado Hoy tema Porque No sé Si se van A inclinar Por Rusia Ah Bueno Después hay que ver Si se puede soñar Con dos lugares Para América O no O los dos lugares Ya están Cerrados Para Europa Si si están Cerrados Para Europa Bueno Intuyo que Rusia Por Cantidad De Habitantes Del país Y de funcionarios Salvajes Y poderío Económico Y Tradición Va a dar Un paso Adelante Y la otra Quedará para Grecia Y Turquía Que pensé Que Turquía Organizó El mundial Masculino Después Femenino Y quiso Hacer los Juegos Olímpicos La verdad Que Es un lugar Bueno Fue su campeón Del mundo En el último mundial Ahí no sé Que va a pasar Entre Turquía Grecia Y Rusia Bueno La última pregunta De la gente En Hashtag Lamas En Days Sports Es de Adrian Sandler Que te pregunta Julio Que influencia Tiene la altura De los jugadores En este Básquetbol moderno En un equipo Que justamente Pretende ser Ganador Eficiente O protagonista En el No es que la altura Tiene influencia Siempre Influencia Sí o sí Después Sí Pero ha crecido En el Especial Que por lo moderno Mirá Acá Náime puso la canasta A 305 Si la hubiera puesto En el piso No tendría Influencia De la altura Al ponerla Allá arriba La altura Tiene influencia Lo que sí Es que La fuerza La velocidad La dinámica Han Ido Aumentando Su importancia Y En los últimos años Y si vamos Al estilo De Argentina Nosotros somos Una Nación Que no tiene Esa Promedio Estatura Que tienen Norteamericanos Holandeses Serbios Croata Australianos No No está Ese 2.15 Permanentemente 2.12 Entonces Nosotros hemos Construido Un sistema Un estilo De juego Que es el nuestro Y el que nos viene bien Con esos pivots De 2.8 Fuerte y rápido En el cual El mayor ejemplo De la historia Es a Roberto Que fue una pareja Interior Que a nosotros Nos rindió Una década ¿No? El mayor Rendimiento Posible ¿No? Hemos hecho Millones de kilómetros Con un tanque De nafta ¿No? No hay más No conozco Un ejemplo Más grande De rendimiento Porque mientras España lo hizo Con Los dos Gasol Garbajosa Felipe Reyes Ivaca Con 7 jugadores Nosotros con estos dos Hemos Transitado Exitosamente Una década Un poco Ese es el estilo Esos jugadores De 2.8 metros Fuerte Rápido Intenso Buenos técnicamente Con los cuales Y nosotros después La lucha aérea La hacemos Entre todos Con el equipo entero Haciendo el cerco Reboteador Con el equipo entero Yendo al rebote Hemos tenido Más de 10 rebotes De promedio Con el escolta Y el alero Es el lugar Donde Juan Ginóbil Y Delfino Nocioni Hemos tenido 10-12 rebotes De promedio Con el escolta Y el alero Que ha hecho Que podamos Como equipo Resolver El no tener Esos gigantes Que a veces Tienen Rusia Australia O otros equipos Exacto Que tanto hemos sufrido Lamentablemente Bueno Ellos Ellos no sufren Otras cosas De nosotros Claro La habilidad De lo que es El talento También Claro O a la pareja De Prigioni Ginóbil Y esa media cancha Que controla El ritmo De partido Y que se juega Como nosotros Queremos Mucho tiempo En definitiva Nosotros Siempre un equipo Para poder Dar su techo Tiene que hacer Su propio traje Medida Y tiene que encontrar El sistema De juego Con las virtudes Que tiene Y estas son Las nuestras Bueno Julio Me gustaría Que le envíen Un mensaje A la gente Que lo ha estado Escuchando Realmente Han sido Muchísimas Las consultas Y sobre todo También Las felicitaciones Las demostraciones De afecto Aquí Estefico Ceres Por ejemplo Repite Que es un grande Y le vuelve A pedir Que no se vaya Se lo suplica Así que Me gustaría Que cerrar Con Una mención Algunas palabras Libres De usted Hacia la gente Hacia los hinchas Todos imagino De la selección Argentina De básquetbol De cara A lo que se viene En fin ¿Qué mensaje Le daría a usted A través de esta vía Para todos? Agradecer Los saludos Afectuosos También fue un placer Para mí Compartir este espacio Durante una hora Con Ustedes Y las personas Que han estado Del otro lado Este intercambio Es parte De esta aventura Que significa La selección argentina Que es el equipo De todos Que incluye A todo el mundo En el cual Es una responsabilidad También Entenderlo De esa manera Y Explicar O contestar En algunos momentos Las cosas Que suceden En este equipo Que le pertenece A toda la gente Y El mensaje Es que en este año 2014 En este mundial Vamos a A volver A tratar De ser el mejor Equipo posible Con el mejor Funcionamiento Conjunto Para volver a estar En los cuatro mejores Del mundo Y que yo como entrenador Soy optimista En cuanto al futuro Y a seguir siendo Hemos vivido Un poco En el 2011 Y 12 Y más En el 2013 Esa duda Preocupación Y hasta miedo Por qué va a pasar Cuando los jugadores De la generación dorada No estén Yo soy optimista En que vamos a seguir Siendo competitivos Y que vamos a Quizás no podamos estar Inmediatamente En el podio O quizás sí No lo sé Pero Vamos a seguir Estando entre los mejores Y el objetivo Como entrenador Es Jugar Prepararnos Cuidarnos De la manera En la que ya Lo hemos hecho Durante 10 años Con la generación dorada Ese es el desafío Y el objetivo El objetivo es Dar todo En cada entrenamiento Cuidarnos De la manera Más profesional Y dejar el alma En la cancha Para poder Continuar Dando Esta 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 Este Rendimiento Y este Funcionamiento De equipo Que Representa Bien al país Ese es El compromiso Muchísimas gracias Julio Realmente por su presencia Muchísimas gracias También a la gente De la Confederación Argentina de Básquetbol Juntamente a Rodrigo García Por toda la asistencia Y muchísimas gracias También a todos ustedes Que se han prendido En esta idea De taisesports.com En estos Hangouts Para poder compartir Momentos Sensaciones Frases Y conceptos Con las figuras De nuestro deporte Así que nos vemos En la próxima edición De los Hangouts De taisesports.com Muchas gracias para todos Y hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video